Buenas tardes. Quería, en nombre del Partido Popular, dar la enhorabuena a la recién reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desear los mejores deseos, valga la redundancia, del partido para esta legislatura. Y, a título personal, tengo que decir que estoy muy contento porque lo que hemos visto aquí es el inicio de una nueva etapa en la Comunidad de Madrid en la que se va a gobernar en favor de todos los ciudadanos. Isabel Díaz Ayuso, tal y como ha dicho en su debate de investidura, va a seguir apostando por la bajada de impuestos, por garantizar la libertad educativa, la garantía de los buenos servicios sanitarios y también apuesta por la sostenibilidad medioambiental y el crecimiento demográfico, con apuesta directa para favorecer la maternidad. Esa es la marca del Partido Popular, ayudar a todos los ciudadanos cuando peor lo están pasando. Hacerlo con una firmeza en las convicciones, pero con una cercanía, sobre todo, con los que peor lo están pasando. Y tengo que decir que en estos dos años es lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso en unas condiciones tremendamente difíciles, gestionando bien una pandemia y gestionando bien una crisis económica. Por eso también tengo que decir que estamos muy contentos por la configuración de su gobierno, en el que se han quedado todos los consejeros de la anterior etapa, en la que se han sumado algunos más con gran experiencia. Y tengo que decir que dos años después, en esta casa de correos, el ambiente es muy distinto a su primera toma de posesión. Todos confiábamos mucho en que Isabel Díaz Ayuso iba a hacer lo que ha hecho, gobernar para todos, hacerlo de forma humilde, austera, como en este anuncio de una reducción de su gobierno, y hacerlo sobre todo cuando más se necesita con quien más lo necesita. Y antes de pasar a las preguntas, me van a permitir también que haga referencia a un momento muy importante en el día de hoy, porque hoy se cumple el séptimo aniversario de la proclamación como rey de España de don Felipe VI. Y tengo que decir que en estos siete años se ha demostrado que está al frente de la jefatura del Estado de forma impecable y que está desempeñando la alta responsabilidad que la Constitución consagra la corona como símbolo de la permanencia del Estado y que lo está haciendo además en los momentos complejos en los que los españoles tienen a su lado a un gran rey. Por tanto, nuestra más cordial enhorabuena y nuestra lealtad y nuestro compromiso con su majestad y con la institución que representa, la monarquía parlamentaria. Buenos días, señor presidente del PP. ¿Qué tal? Yo le quería preguntar su opinión personal sobre las valoraciones que ha hecho el presidente de la COE, el señor Garamendi, sobre la conveniencia o no de los indultos, al igual que algunos obispos. Y también si usted cree que el anuncio de la relajación del uso de mascarillas es una manera de tapar esa polémica de los indultos. Gracias. Tuve oportunidad de comentar esta cuestión hace ya dos días en Barcelona, en el Cercle de Economía, donde coincidí con el señor Garamendi. Ya dije que las cuestiones relativas a la configuración del modelo de Estado o las decisiones que se tienen que tomar para cualquier mutación constitucional por los cauces legales establecidos o, en este caso, una propuesta que, en nuestra opinión, está contraria a una resolución de un Tribunal Supremo, corresponde valorarla a los representantes de la soberanía nacional, es decir, a los diputados y senadores elegidos democráticamente por el pueblo español. Por lo tanto, hoy me quedo con el día en el que estamos celebrando. Y estaba pensando algo, ahora hablando con Alberto Ruiz Gallardón, antes de entrar en el acto. Y es que esto me recuerda al año 1995, cuando Alberto Ruiz Gallardón por primera vez fue elegido presidente de la Comunidad de Madrid, había un cambio de ciclo absolutamente imparable en España a favor del Partido Popular. Apenas unos meses después, el Partido Popular fue elegido mayoritariamente por primera vez para gobernar España. Creo que lo que estamos viendo hoy, aquí en Madrid, con Isabel Díez Ayuso y con José Luis Martínez Almeida, lo que se está viendo en Andalucía con Juan Mamoreno, lo que se está viendo en la región de Murcia con Fernando López Miras, lo que se está viendo en Castilla y León con Alfonso Fernández Mañueco y lo que se está viendo y se viene viendo desde hace unas legislaturas con Alberto Núñez Fijón en Galicia y con Juan Vivas en Ceuta, es la constatación de que los españoles están virando hacia gobiernos responsables, que defienden la unidad nacional, que defienden la igualdad de todos los españoles y que defienden la prosperidad, la creación de empleo y los mejores servicios públicos. Me están preguntando qué opinamos sobre el anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno de que a partir del 26 de junio no vamos a tener que llevar mascarilla al aire libre. Lo primero, creo que el Gobierno se lo acierta cuando rectifica. Llevábamos mucho tiempo, incluso a nivel parlamentario, diciendo que especificara el porqué de las medidas de control de la expansión del virus y, como no hay comité de expertos y como todo lo que hacen lo hacen por rédito electoral, no nos contestaron. Ahora parece que es lo mismo. Si la mascarilla se puede retirar el día 26 de junio, ¿por qué no se retira mañana? Si no era necesaria en el exterior, con una incidencia que no ha variado en los últimos días, ¿por qué espera anunciarlo cuando está previsto que ellos acuerden la concesión de los indultos en contra del Tribunal Supremo y del marco constitucional? Bueno, pues porque una vez más este Gobierno usa incluso la pandemia por rédito electoral. Nosotros venimos pidiendo desde el inicio del coronavirus que hubiera un rigor en las medidas que se estuvieran adoptando, tanto con los test como con el recuento de fallecidos, como con el material de protección a sanitarios y, en este caso, con las mascarillas. Lamentablemente, hasta el final, como también ha pasado con las vacunas, el Gobierno no ha tenido ningún rigor, ninguna transparencia y ha usado la pandemia para intentar tapar otros escándalos o por intentar hacer un rédito electoral con sus campañas de propaganda. Gracias, señor Casado. Hemos escuchado todos como Isabel Díaz Ayuso hoy ha remarcado y reivindicado nuestra adhesión a la corona y a su majestad el rey Felipe VI y desde hace ya una semana venimos diciendo que cuando Sánchez apruebe en Consejo de Ministros la concesión de indultos a los políticos presos por dar un golpe al Estado con un delito ya sentenciado por el Tribunal Supremo de sedición, solo habrá un responsable, que es el presidente del Gobierno, que propone esa medida al Consejo de Ministros y habrá muchos cómplices, que son solo aquellos que desde partidos políticos están aplaudiendo esta medida y, últimamente, también aquellos que desde la sociedad civil intentan decir que esta medida va dirigida al reencuentro, a la concordia y a la convivencia, porque ese reencuentro es la ley, esa concordia es la Constitución y esa convivencia es el Estado de Derecho. Quien piense que la ley es castigo, que un Tribunal Supremo lo que hace es venganza y que la Constitución representa la revancha, quiere decir que no cree en el sistema democrático que nos dimos todos hace 40 años. Y vuelvo a decir lo que dije ya hace unos días, en cuanto conocimos que esto podía pasar. Lo que se tenga que decidir sobre España tenemos que hacerlo todos los españoles. Y además de criticar esta medida porque va contra la unidad nacional y la justicia, quiero reivindicar que la igualdad de todos los españoles es lo que más está afectando esta medida. Porque se está haciendo a la carta para seguir en el poder al dictado de un partido independentista que hasta hace dos años era alguien con quien ni siquiera Pedro Sánchez quería pactar. Sí, qué tal, buenas tardes, señor Casado. A mí me gustaría que me aclarase quién está legitimado para hablar de los indultos y la sociedad civil o exclusivamente los políticos, como dijo usted hace unos días. Gracias. Yo lo que tengo que decir es que el Parlamento no puede estar al margen de los grandes debates y las decisiones de este Gobierno. Y ha sido así en todo momento. Durante la pandemia nos hemos enterado por los medios de comunicación de los decretos que venían. Durante las negociaciones laborales se nos traen, supuestamente pactadas por el diálogo social, por la patronal y los sindicatos, como si los diputados solo fuéramos unos taquígrafos que ratificáramos la decisión. Y ahora, con cuestiones tan importantes como la configuración del Estado o la ruptura de la legalidad de nuestra democracia, resulta que es que tenemos que estar pendientes de lo que dice la Conferencia Episcopal, la patronal a los sindicatos. Y con todo mi respeto, es que somos los diputados y los senadores los que representamos a la soberanía nacional. En una democracia, los parlamentos son los que deciden lo que va a ser de ese país o de esa autonomía, en el caso de cuestiones de ámbito competencial autonómico, como no es el caso de los indultos de la autodeterminación o de una posible amnistía. Por tanto, yo lo digo con absoluta serenidad, pero con firmeza. Si hablamos de la unidad nacional, son las cortes generales las que tienen que decidirlo. Y si hablamos de la legalidad, es el Tribunal Supremo el que tiene la última palabra. Y si no, pues estaríamos contraponiendo democracia a ley. Y quien contrapone democracia a ley no se da cuenta que está acabando con un sistema de convivencia y que los regímenes más terribles de la historia de la humanidad surgieron cuando se avaló con las urnas la ruptura de la legalidad. Como no queremos eso, simplemente pido que se respete la legalidad y, por tanto, que se garantice la convivencia en el marco de la Constitución.